Hola, hola Emiliano, ¿cómo estás? Sabes que tengo entendido que próximamente viene la gran fiesta radioactiva, solo se vive una vez y quisiera pedirte que por favor si puedes hacer una nota, entrevista al gran huevito Fuenzalías, la leyenda que sea amena, personal, para que yo pueda conocer un poco más al animador y su personaje Chao, chao Emiliano, muchas gracias, cuídate y si lo haces te voy a dar un like en tu canal de YouTube y eso, nos vemos, chao, chao Queridos amigos, aquí está H.I.O.T.V. una vez más pero hoy H.I.O.T.V. está cubriendo la gran fiesta radioactiva que está en el Teatro Caupolicán y estoy con todo el foie porque el entrevistado Emiliano con lo famoso es el huevo Fuenzalías Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Oye, usted se ve mucho mejor que en la tele, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, un medio más flaco, en la tele siempre dicen que gorda 7 kilos, así que espectacular pues saludar a toda la gente de H.I.O.T.V. un saludo muy grande y todo el foie Oye, huevito, te he escuchado en la radio que hablas de la historia de Pizagua que tu mamá se enoja cuando cuenta la historia lo último fue lo más entretenido cuando Don Francisco decía que el huevo no se vaya Ah, sí Para que siga animando El huevo, este es un canal en YouTube tenemos varios seguidores y hoy día nos da mucho gusto poder entrevistarte porque tú eres todo el foie y para ello queremos traerte un micrófono ¿Ya? para que tú transmita como lo hace en la radio, ¿ya? Ah, pero ese... Vamos a dejar el micrófono de lado este Vamos a ocupar este de acá Ya Perdóname, cámara amiga Yo lo sostengo, yo lo sostengo ¿Ya? Y con ustedes huevo fue en salida Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Huevo fue en salida y estamos arrancando toda esta noche en la fiesta radio activa junto a H.I.O.T.V. Así que todo el foie a toda la gente que nos llame por teléfono que nos mande Twitter ¿Su Twitter cuál es? ¿Arroba? ¿Cuál es el tuyo? Eh, ¿sabes qué? Me pilló ¿No tiene Twitter? Tengo Ya, no se lo sabe Ya, seguimos entonces con, obviamente, H.I.O.T.V. Y también se puede comunicar conmigo a través de Arroba Daniel Huevo También a la radio de 9 a 12 de lunes a viernes por el Central Radio Activa Pero pregúnteme el Face Ah, el Face suyo, ¿cuál es? No me acuerdo Tampoco, güey Oye, y concuentes ahí el canal de YouTube, ¿no? El canal es Emiliano con los famosos y su público Maravilloso Con Emiliano con los famosos Arroba Emiliano con los famosos En Twitter A través de YouTube A través del Facebook Y obviamente también de lunes En el Central Radio Activa Es fantástico Como transmite rápidamente Yo me presenté con el huevo Diciéndole que nuestra vieja radio Era más lenta Más tranquila Más reposada Pero debo reconocer Que su animación en la mañana Es extraordinaria Ahora El huevito siempre cuenta una gran historia En esos programas Yo he escuchado varias Por ejemplo Que su gran sueño es Poder tener un aferro O algo simpático Naturalmente en un viaje Ah, se acuerda Que la mamá Que la mamá lo reta siempre Que le dice No, cuente esa historia En el día de tu cumpleaños Sí, claro Sí, es verdad Y otra de las últimas historias Que yo he escuchado Don Francisco Cuando le decía Huevito Sigue transmitiendo Es verdad La historia final No la escuché Sí, lo del Estadio Nacional Bueno, lo que pasó Al final en el Estadio Nacional Que yo estaba ahí Entonces me dijeron Anda al Estadio Nacional Fui Y de repente salí a animar Salí a animar Con Cecilia Boloco Me acuerdo Con el Rafa Entonces estaba ahí Estuve con el maestro Horacio Savera Dirigente de todo el público Hice la bola en el Estadio Nacional Y cuando bajé Me senté al lado de dos grandes Como es Leo Capriles Y de repente viene el Tito González Que es productor de Don Francisco Y me dice Huevo, de nuevo al escenario De nuevo al escenario Entonces yo voy subiendo Yo voy subiendo al escenario Y puta, no la creía Si era segunda Ella Yo con lo que había hecho Ya estaba como pagado Ya hablaba con mi mamá Desde el teatro Porque la historia comienza En el teatro Y termina el Estadio Nacional Y de repente Voy subiendo la escalera Del escenario Que es como igual Larga Y me pone La parte de encima Y me dice Vos pa' donde vay Y dije No, si me mandó un productor Y ese Vos pa' donde vay Era Jorge Díaz Y Antonio Bánovich Muy bien Muy excelente Excelente Y ahí animamos juntos Y estuvo muy bonita Ese teletón del año 1998 El eslogan era Sácate los zapatos Perfecto Muy bien Vamos a dejar este micrófono Y nos vamos a poner Un poquito más serio Con el huevito Que hemos salido De tu fundación Cuando yo la otra vez Lo escuché Yo dije ¿Será broma del huevo? ¿Será hueveo del huevo? Oye, cuéntanos En futuras Bueno, la verdad Que como todos ustedes saben Yo pasé por muchos años Metido en droga En alcohol Finalmente me pude rehabilitar Y una vez que me rehabilité La gente me preguntaba Donde se podía sanar O donde yo me había rehabilitado Entonces eran muchos Los mensajes A través del Facebook Del Twitter Y cuando gané El programa Vértigo De Canal 13 Que me gané un auto Y dije Que esa era como una señal Como yo conté Ya Como yo conté Como yo conté Mi historia Me llegaban muchos mensajes Entonces es que Esto es una señal Hay que abrir una fundación Hay que abrir una casa Que acojamos a toda la gente Que tiene problemas De aicción Bueno Vaya, vaya, vaya No más Y nosotros después lo Después, vale Chao, chao Que le vaya bien Vale, gracias Vale, gracias ¿Estamos listos? Estamos listos ¡Viva! Buenos días Conociendo a este día Vamos a tener una más espectacular Hoy día junto a nosotros ¡Conecta 1! Junto a nosotros Los Ilegales Y tiene que dar un show de fiesta reactiva, viene a pensar en el empate, cada vez es Y quiero pedir un fuerte aplauso para este chuchazo, el RDJ Juego Me A vosotros aquí con un poco más Bien, si, yo sé que me quedaron mucho señores y señores Quien es la fiesta de la institución Vamos a hacer un centení, siempre ¡Viva Oshina! ¡Suscríbete al canal! 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 y nos dejó mamá ahí en ese minuto que malo bueno, se nota que soy auditor tuyo o no bueno, demasiado, muy bien ni una duda me voy a trabajar, lo escucho y me muero de la risa oye huevito, quiero que mandes un saludo quiero pedir y comprometer a través del canal abusar de su buena voluntad porque es la raja realmente simpático que me mandes un saludo en la radio activa HBTV, que nos des toda la fuerza y la bendición dentro de tu fuerza de buena onda, para que nuestro canal también avance y este profesional que tú ves acá, que es de otra generación también puede avanzar dentro de este sueño pero hoy día vamos más atrás del sueño que el dinero, aunque el dinero hace falta, no vamos a decir que no no, pero los que nos gusta esta cosita del micrófono las cámaras y que nos apasiona todo esto de repente trabajamos por amor al arte y así partimos y así íbamos golpeando puertas y buscando oportunidades, como tú decías partí en este relanzamiento con todos los de internet, así que obviamente Emiliano yo te voy a saludar el día lunes por la radio está la puerta ahí, está si nos quieren ir a ver un día y estar media hora compartiendo con nosotros no hay ningún problema, así que dejo invitado a toda la gente de HBTV Emiliano con los famosos y su público Emiliano con los famosos y su público Emiliano el chucheso voy a dejar el micrófono porque de alguien que también saludaste mucho, con mucho querido José Antonio Aravena al Caos Policán por esta fiesta de hoy día en Radio Activa bueno, agradecer obviamente a mi gran amigo Toño Aravena que obviamente es mi gran teatro Caos Policán los eventos que el Caos Policán realmente la están llevando en San Diego 8.50 hemos hecho ahí una media panel con Radio Activa así que saludar a Toño Aravena saludar a Emiliano y saludar a toda la gente que en este minuto está viendo el programa con todo el fuá vale Radio Activa solo se vive una vez y si te gustó esta entrevista el huevito fue en salida suscríbete a nuestro canal Emiliano con los famosos y su público y visita nuestro Facebook y Twitter que están en la descripción de este video por mi parte muchas gracias y hasta la próxima Goodbye